bienvenidos a nuestro canal el día de hoy vamos a ver la historia de las máquinas de coser porque porque no podemos hablar sólo de máquinas sin saber desde dónde vienen y cómo han evolucionado cómo cambia sus mecanismos y qué unidades de medida trabajan entonces bienvenidos bueno todos estos inventores quieren fabricar máquinas de coser para vender máquinas de coser era el negocio poder fabricar un dispositivo con el cual usted vendiera prendas a los ejércitos surtiera el ejército y en el cual ganara mucho dinero ese era el negocio principal bueno esta máquina de estos dos señores estos dos señores eran padres pero no padres de papás sino padres de iglesia sacerdotes realmente hicieron una máquina que imitaba la costura de una fileteadora la máquina no se patentó no fileteó y como que nunca sirvió el francés va cremé timonier a diferencia de todos los inventores que vemos en este en esta historia es diferente es diferente porque porque él no quiere fabricar máquinas de coser para vender máquinas de coser sino quiere fabricar máquinas de coser para vender ropa fabricar ropa el negocio la ropa y él lo concibe como sastre qué ventaja tenía timonía estaba patrocinado por el alcalde de parís el alcalde de parís lo patrocinaba económicamente era muy buen amigo y quería que él tuviera ese negocio a cargo de él logró montar una máquina con una armazón de madera algunas engranajes metálicos y la máquina empezó a trabajar fue tan buena la idea que montó 80 máquinas y los montó su planta de coser su planta de costura de producción de uniformes militares donde estuvo realmente el problema de timonier resulta que los astros se sublevaron porque se dieron cuenta que posiblemente se podían quedar sin trabajo entonces qué sucedió casi lo lincha él salió corriendo se voló y pudo escapar con algo de enero y esa planta la quemaron los astros no es que los astros los hayan quebrado porque no hayan sacado producción sino porque se sublevaron durante esas revoluciones y este tema que viene a continuación es algo muy de la historia giovanni ya se la robé y me la robaron porque porque resulta que el señor hunt walter hunt creó su máquina y realmente la dejó como a un lado como que sí como que no y más adelante llegó el día show y comenzó a trabajar sobre lo que no pudo nunca patentar empezó a trabajar a trabajar trabajar y no le podía dar resultado de pronto tuvo un sueño donde unos caníbales lo persiguen con unas lanzas y lo iban a matar y tal y entonces pensó que esas lanzas con el ojo en la punta funcionarían para la máquina de coser y cambió la aguja y la máquina de coser automáticamente empezó a trabajar entonces que hizo ojo empezó a desarrollar su proyecto y lo patentó pero llegó el señor singer y entonces el que hizo copió la máquina de home y la máquina de hunt hizo un revuelto añadió algunas cosas y la mejoró y patentó esa máquina y empezó a vender eso como pan de arroz mucho mucho vendía pero más adelante el día show demandó a singer porque por patentes el juez resulta que falló a favor de home pero se dieron cuenta que sin que le había evolucionado la máquina ha evolucionado tanto que realmente lo único que se copió fue el diseño original entonces entonces que hizo el juez falló a favor de home y le dio un buen dinero una buena bonificación y después hotel y trabajando para singer porque joe era muy inteligente para el tema de la invención singer era muy astuto para el tema de los negocios como se vendían las máquinas de coser como se venderían seguramente hoy en día entonces señora trabaja desde su casa mientras su esposo está en la guerra cuida a los niños ganes un peso y páguelo a cuotas entonces empezó a vender máquinas a crédito y a crédito y a crédito pero tenía un socio elías clark que elías tuvo una idea diferente que pensó él que por qué no en vez de venderla la alquilaban y si a usted le gustaba la máquina se la vendían y si no entonces pagar simplemente el alquiler y un negocio muy bueno y así fue como singer revolucionó todo este negocio entonces se pensó a vender máquinas por todo el mundo y hacia finales de 1800 ya el tipo era millonario pero era los tipos más ricos que había en el mundo vendiendo máquinas de coser bueno por último en 1889 le incorporaron un motor eléctrico a la máquina y eso fue la bomba en 1891 comenzaron a sacar máquinas y máquinas y máquinas mucha producción ya con motor eléctrico incorporado antes del motor eléctrico que había había hidráulica movimientos a través de agua pero muy complejo y las calderas entonces como se le metió una caldera a una máquina de coser es muy complicado pero ya cuando se creó el motor y el motor funcionó el negocio explotó para bien y empezó a desarrollarse todo entonces ya tenemos muchas industrias y ha ido desarrollándose poco a poco poco a poco espero este pequeño resumen el tema es grandísimo ustedes podrán buscar muchísimo más en internet les haya servido les haya gustado hayan aprendido algo acerca de la historia no olviden suscribirse darle like compartir con sus amigos si les gustó esta información y estén muy pendientes de las notificaciones activen las notificaciones muchas gracias por vernos hasta una próxima oportunidad hasta luego